Este incidente se registró en las inmediaciones del Girón San Juan y el Girón San Jorge a las 11 y 40 de la noche, en el sector de San Carlos. Las cámaras de videovigilancia captaron a jóvenes en estado de ebriedad en medio de una gresca. El incidente tuvo como protagonistas a cuatro varones y dos mujeres, quienes en aparente estado de ebriedad caminaban por el Girón San Jorge. Inmediatamente se desata una pelea entre dos de los jóvenes. Al llegar al lugar del incidente, agentes del Serenazo de Huancayo acudieron a la pareja de enamorados. El joven se identificó como Julio César y su enamorada María Isabel, de unos 20 años de edad. Ambos tenían claros signos de ebriedad. Por su parte, el joven presentaba una herida en la parte derecha de la cabeza. Las cámaras captaron el preciso momento del incidente. Se logra visualizar cómo dos de los jóvenes se retiran del lugar e ingresan a un hostal. Posteriormente, uno de los jóvenes quita el celular a la muchacha y es perseguido por el enamorado de ella. Personal de Serenazo auxilió a la muchacha, quien asustada contó parte de los hechos, señalando que había sido objeto del robo de su celular. Pero finalmente fue recuperado por su enamorado. Ambos jóvenes señalaron no querer ningún tipo de apoyo y se retiraron por sus propios medios. Ya mire, ustedes no quieren el apoyo. Ya dale paso a cualquier cosa a ella y te va a ser repensable. Ya escúchame. Están todas sus cosas. Ella tiene su celular ahí. Ya. Ya.